Dime que nos queda Dime que nos queda Se marchará esa pena Si los billetes llegan O seguiré en la celda Rodeado de putas ferias Panicir que hay moneda Panicir que hay moneda Flotando lejos de esta mierda En otra galaxia Mis maravillas como Alicia Tú eres reacia Te traigo plantas curativas Flores de acacia Formasias en la cabeza Que no entran en tu mapa Eh guapa Coge mi mano y flota Vente conmigo que le jodan A esa vida loca Si quieres tócame Si no me matas Loco a mis pibas No puedes comprarla con plátano Seremos papas Tendremos niños juntos Le enseñaré de todos Menos misas de difunto Me llega mensaje del DOP Archivo adjunto Me pongo la base Y en dos segundos me fundo Suena profundo Mierdas internas Abriendo mentes Cerrando piernas Nena Me diré que va pasando Cuando ya no Pa sacar mis vainas Con mi hombro Ojalá que me muera Ya, ya Dime que nos queda Eh, dime que nos queda Se marchará esa pena Si los billetes llegan O seguiré en la celda Rodeado de puta feria Pan y circo y moneda Pan y circo y moneda Pan y circo y moneda O seguiré en la celda Rodeado de puta feria Pan y circo y moneda Pan y circo y moneda Nena Con el Abriendo mentes Gracias por ver el video.